¡Suscríbete al canal! ...sobre nuestro curso de verano CUJU. Es para pequeños de entre 6 y 12 años y pues los invitamos a que se presenten. Es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las inscripciones las pueden realizar de 10 a 6 de la tarde de lunes a domingos. Contamos con 8 módulos, entre ellos está inglés, deportes, curiosiencia, exploradores de los números y más. Para poder realizar el registro es necesario que se presenten en nuestras recepciones. Estamos ubicados en Avenida Juan José Torres Landa y lo único que les pedimos son dos fotografías del pequeño que va a tomar el curso. Van a traer también lo que es su CUR y copia de la INE de las personas que son responsables del pequeño y aparte llenar un formato que se les entrega al realizar el pago. Este tiene un costo de $1,551 pesos y pues todavía tenemos espacios y tiene un cupo límite de 45 niños. A veces los invitamos. Está súper bien, muy bien, muy bien, Jimena. Me parece increíble. Pero aclarando, CUJU está dentro del parque Shimai. CUJU es el nombre de nuestro curso de verano. Bueno, para aclarar a la gente, porque van a decir, bueno, ¿y dónde queda CUJU? Yo también ahorita me quedé, entonces, ah, caray, ¿y dónde queda CUJU? Entonces, CUJU es el nombre del curso de verano que se va a llevar a cabo en las instalaciones de Shimai. Entonces, para todos los pequeñitos, señora, señor, si usted ya vio que ya salieron de vacaciones los niños y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con ellos en la casa todo el día? Pues lléveselos para acá, ¿no? Que nos inscriba. ¿A dónde pueden inscribirse? ¿Dónde tienen que acudir? Bueno, las inscripciones, como dijo mi compañera Jimena, se llevan a cabo ahí en el Centro Interactivo del Conocimiento Shimai, en horario de lunes a domingo, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es este, vaya, es importante que podamos aprovechar el tiempo que los niños no van a estar en las aulas, ¿no? De qué manera, bueno, contribuyendo de una manera, una alternativa, perdón, a diferentes esferas del desarrollo infantil, que en ese caso tienen los niños, por ahí les decía los módulos de enseñanza, perdón, trabajamos con la intención de que el niño trabaje desde una manera individual, colectiva, pero que también aborden diferentes áreas, ¿no? Este, que no sea únicamente manualidades, que no sea, este, vaya, patear un balón, ¿no? Sin una, sin una, vaya, sin una base. La intención de los módulos es para aportar un poquito a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, este, de estresa motora, este, la intención es fortalecer el sistema muscular del niño, que, pues, está en pleno desarrollo, a través de diferentes actividades que efectivamente lo van a hacer mover, ¿no? Por ahí va a ser un poquito también como de reto, ¿no? De reto, de que el niño diga, a ver, ¿qué puedo y qué no puedo, no? Y si no puedo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, para, lo voy a dar el objetivo. Y, bueno, y si no puedo una vez, bueno, lo intento otra vez y así lo vamos a estar trabajando. Entonces, la intención de los módulos es eso. Es eso, oye. Es eso, que aprovechen el tiempo y, pues, que también, pues, conozcan ahí todas las instalaciones de Shanghai. Aparte, las instalaciones están padrísimas. Si no ha tenido oportunidad de ir, vaya, aproveche, lleve a los chiquillos a este curso porque prácticamente están nuevas. Sí, de hecho, este año cumplimos cinco años apenas. Apenas cinco años, sí. Entonces, realmente las instalaciones están muy bonitas, están prácticamente nuevas. Vale la pena. Este curso va enfocado en niños, ¿entre qué edades? Entre seis y doce años. Seis y doce años. Sí, ya se dividen los grupos de seis a siete, ocho, nueve, diez y doce. No los tengan en la casa ahí dando lata, pueden romper algo mejor, lléveselos acá, inscríbalos. Está, la verdad, la inscripción muy módica, muy cómoda. Llévelos y sirve, como dice Andrés, que se van proponiendo retos los chiquillos. Y bien completo, por ahí estaba viendo el flyer. Y viene hasta también inglés. Van a llevar un cursito de inglés. Van a llevar destreza motora. ¿Qué otros? Artes plásticas. Artes plásticas. Exploradores de los números. Curiociencia. Descubriendo la naturaleza. Sí, también hay, por ejemplo, en, te decía, ¿no? Cada módulo tiene, sí, sus objetivos en particular. Pero la intención, pues, es no ser un salón, o sea, no ser un salón de clases, ¿no? Como tal. Pero sí que los niños encuentren conocimientos, saberes que puedan utilizar diario. Pero que también digan, ¿sabes qué? No sé, en la escuela estaba viendo inglés, ¿no? Y no me lo aprendí, pero aquí ya la maestra. Es como una repasada, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte la intención que sean de una manera más lúdica. Todos los módulos tienen esa intención. Eso me gusta mucho, perdón, Andrés, me gusta mucho porque se me figura, yo en lo personal, algo muy tipo el museo este de un, no puedo decir el nombre, un museo, de un papalote. Pero de esa forma, ¿no? Sí. Como era el dicho, de juegas, aprendes, tocas, te diviertes y vas conociendo el mundo de otra forma distinta, ¿no? Y es lo que necesitan los niños ahorita. Sí, y también que vaya que los módulos, se está cuidando que no nada más sea un juego, ¿no? O sea, que realmente hay un conocimiento atrás de ello. Habrá, hay módulos que vaya por la misma dinámica que ofrece el módulo. Tiene actividades como muy precisas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del caso de artes plásticas, perdón, en donde se van a revisar algunas corrientes artísticas, algunos artistas, perdón, y que el niño vaya conociendo, o sea, que desde chiquito vaya sabiendo, no sé, quién fue Monet, quién fue Picasso, ¿no? Y que, bueno, si puede hacer una réplica, pues adelante, ¿no? Y que también le sirva de vocación. Sí, claro, una de esas, y de aquí nace el próximo Da Vinci. Y que diga, toma un curso de verano en Shanghai, ¿no? Sí, claro, y de ahí fue donde nació mi amor por las artes, ¿no? Por la pintura, por todo esto. Entonces, ya lo sabe, inscríbalos, chiquillos, llévelos, hay un teléfono donde la gente se pueda comunicar, donde diga, voy a hablar para pedir informes, ¿sí? Sí. Por medio de la página de Facebook. Sí, sí, sí. Nuestras redes sociales están como Centro Interactivo Shimhaizelaya, y pues Insta, TikTok, YouTube, como Shimhaizelaya. Pueden también contactarnos por correo electrónico, es promoshimhaizelaya1.articultura.gmail.com Y los números de teléfono son... Es WhatsApp 461-182-0739. Y en la oficina 461-215-3606. Ahí está, para que les eche una llamadita, si en dado caso tiene alguna duda, o si vive cerca, vaya mejor de una vez y váyase preparado para que nos escriba ahí a los chiquillos, ¿no? Pero aparte, Andrés, me platicabas que viene una exposición. Sí, estamos trabajando, bueno, en julio se conmemora la Internacional de la Luna. Precisamente estamos viendo la... Esa es la convocatoria, ¿verdad? La carátula de la convocatoria. Se llama Odisea Espacial. Odisea Espacial tiene la intención de crear una exposición colectiva de fotografía en el cual, bueno, las personas que participen con nosotros van a poder presentar fotografías, trabajos, que tengan que ver con el espacio. ¿A qué nos referimos? Por ahí, bueno, hay unos celulares de una gama altísima que te sacan fotos de incluso muy cercas de la Luna. Y, bueno, habrá quien con telescopio pueda haber sacado una foto de algún planeta, algún cometa cercano. Entonces, la intención sí es presentar la fotografía, pero a grandes rasgos la intención de la exposición pues es motivar, incentivar en el pequeño, que es nuestro público, digamos, que muy en específico, incentivar en el niño o la niña el interés por ese tipo de cuestiones. Que diga, ah, yo veo la Luna, pero ¿qué va más allá? ¿Qué es la Luna? ¿Qué importancia tiene para la Tierra la Luna? ¿Cómo se comporta el sistema solar? Y, bueno, la fotografía creo que es una de las herramientas artísticas en el cual podemos, pues, guiar también a las personas. No sé, yo, por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros acercamientos que tuve con el mundo microscópico fue a través de una fotografía. Ah, mira, mira. Que decías cómo se ven los glóbulos, ¿no?, de la sangre. Te mostraron la foto y, órale, ¿qué onda, no? Entonces, como que se llama la atención. Entonces, la intención de esta expo, pues, es por ahí lo mismo, nada más que acá abordamos el tema del espacio, ¿no? Este, incluso también en varias prácticas que hemos tenido, que están relacionadas con estos temas, pues, los niños ya traen mucha idea, mucha idea de lo que es el sistema solar, pero vaya, no está de más que sigamos aportando, ¿no?, para que, pues, el día de mañana, pues, sean profesionistas. Y también, pues, la intención es que las personas que se dediquen a la fotografía, pues, encuentren nosotros un espacio donde ellos puedan hacer... O sea, la convocatoria está abierta para quienes les gusta la fotografía del espacio, ¿no? Ya sea un joven, ya sea profesional, no profesional, un adulto, a quien haya tomado alguna fotografía del espacio y que le haya llamado mucho la atención o que signifique algo, porque, como bien dices tú, la fotografía es un arte y hay quienes ven a través de la fotografía algo. Tan es así que en las expos fotográficas todas las fotos tienen nombre. Sí. Entonces, si usted ya tomó una fotografía y dijo, esta fotografía yo la nombré el conejo en la luna, muéstrela, llévela, participe a esta exposición que habrá. Sí, cerramos convocatoria el próximo martes 25 de julio a las 5.30 de la tarde y, bueno, la única, digamos, característica especial pues es que lleven la fotografía en unas dimensiones de 50 por 40 centímetros ya contando lo que es como su María Luisa, ¿no? O sea, ponen la fotografía en una cartulina negra y así es como la tienen que presentar las personas. ¿Hay un límite de fotos? Aproximadamente recibimos, bueno, la pasada recibimos como 32 fotografías y fue más o menos el máximo, ¿no? El máximo. Ahorita ya están acercándose, entonces esperamos, pues igual, más o menos acercarnos a los números de la exhibición pasada. Pues que ya lo sabe, usted inscríbase, si tiene ahí la fotografía, como bien lo comenta Andrés, llévela, presúmalala, compártala con nosotros porque esto es en verdad increíble y ver el espacio de diferentes ángulos, de diferente visión, eso sería increíble. Yo se me voy a dar la vuelta, ¿eh? Porque me llama mucho la atención, me gusta mucho, entonces por ahí nos vamos a ver cuando arranque esta exposición. Pero por lo pronto, ¿qué va a hacer usted con los chiquillos en estas vacaciones? ¿A dónde? Llevarlos a nuestro curso de verano, Kuju, que es el nombre a nuestras instalaciones, el Parque Shimhai, Centro Interactivo Shimhai, y estamos ubicados en Avenida Juan José Torres Landa, con esquina Mariano Abasolo. Bueno, empezamos el 24 de julio. Empiezan el 24 de julio. ¿Hasta qué fecha puede la gente inscribirse? Todavía, bueno, si llegamos al cupo máximo antes del 24, pues se cierran inscripciones. Pero vaya, entendemos que por ahí podemos tener todavía lugares el 24, 25, y todavía vamos a estar recién inscripciones, pero si se llegan antes los lugares, pues ya tenemos que cerrar. Pues mejor asegure su lugar, vaya lo antes posible, inscriba a su chiquillo, a su chiquilla, para que disfruten de todas estas actividades que se van a llevar ahí, ¿no? Sí, y que aprovechen el tiempo de los niños también. Que lo aprovechen, sobre todo que siga creciendo, como bien dices tú, que vayan alimentando ese conocimiento, ¿no? Sí, sí, y qué mejor que sea en un espacio que sea atractivo también para el niño, ¿no? Y que además, a través de estos cursos, de estos talleres, pues vayan conociendo también el mundo que les rodea, ¿no? O sea, que lo dimensionen a un nivel de, que lo ven diario, que digan, ¿sabes qué? En Shimbay aprendí esto, ¿no? Sí, que lleguen a... Y voy a regresar. Sí, que regresen ahora a sus clases y digan, ¿saben qué? Yo estuve acá y aprendí esto, vi lo otro, ta, 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 ta. Y aprendí, este, en Curiociencia, ¿se llama? Curiociencia. Curiociencia, sí. Aprendí que no debo mezclar alcohol con fuego, no sé. Entonces, todo esto va a ser de mucho aprendizaje, de seguir alimentando esas ganas de aprender de los niños, ¿no? Sí, y bueno, dentro de lo que es el curso, pues incluyen los recorridos guiados por las galerías interactivas y con la nueva exhibición que es el Domo Digital, lo inauguramos, perdón, en este febrero, febrero, perdón, febrero. Es una exhibición nueva, entonces también para que aprovechen, dentro del curso, tenemos ahí algunos días dedicados a estos recorridos, ¿no? Para que se retroalimente todo lo que se está viendo dentro del curso. Y también tengo que resaltar lo que es el módulo de enseñanza de descubriendo la naturaleza. Sabemos que actualmente las cuestiones ambientales, pues, no son a veces tan favorables, ¿no? Para nosotros como nivel de sociedad. Entonces, qué mejor que desde niños vayan concientizando, concientizando lo que es la cuestión ambiental. Entonces, trabajamos también este módulo de enseñanza. Entonces, son, pues, una gran diversidad. Una gran diversidad. Pretexto no lo hay. Ya tiene el lugar perfecto para llevar a los chiquillos en este curso de verano, en estas vacaciones de verano. No lo piense más. Dese la vuelta por ahí con Andrés y con Jimena, donde le atenderán de lujo, ¿no? Claro. Ahí está. Pues, muchísimas gracias. Jimena, ¿algo que quieras agregar? Pues, sería todo. Recalco nuestras redes sociales. Centro Interactivo Shimhai Zelaya. Igual ahí pueden checar la convocatoria de fotografía, más eventos que tenemos. Y, pues, para que nos sigan. Y que se termina el pendiente, ¿no? Sí. Sí, porque también, bueno, ya aprovechando en octubre, tenemos Semana de la Ciencia. Y es el quinto aniversario de Shimhai. Quinto aniversario del parque. Semana de la Ciencia. Semana de la Ciencia. Que se va a llamar Ciencia Verde, Cuestión Ambiental. Órale. Muy interesante. Vas a venir a completar eso. Sí, claro que sí. Vamos a estar también para invitarlos. Ahí estamos. Ya lo sabe. Muchísimas gracias, Andrés, Jimena, por acompañarnos. Y por darnos esta información de suma importancia. Sobre todo porque, te digo, luego no sale uno. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿De dónde los meto? Ya salen en vacaciones. Bueno, unos ya salieron. Otros salen martes, miércoles, ya. Sus últimos días, entonces. Y apenas a tiempo, apenas a tiempo. Señora, que no le gane el lugar, vaya mañana mismo con el marido a escribir a los hijos. Ahí está. Nos vamos al corte y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!